Mi pequeño amor, todo vive en ti y la tierra es en tu cuerpo fruta madura me viene de ti, con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión Mi pequeño amor, es un río azul es como una flor que abre su corona en mis manos todo vive en ti el junco y la estrella que muere y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad y el Paraná te dio su luz y el litoral su ensoñación y en la magnolia de tu piel una isla de sol yo te siento latir adentro de mi ser como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer y en tus ojos negros la noche y en tus ojos no me llenaron y en tus ojos no me llenaron y en tus ojos no me llenaron Mi pequeño amor, todo vive en ti y la tierra es en tu cuerpo fruta madura me viene de ti con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión el gluco me viene de ti con tu aliento